¡Suscríbete al canal! La molestia porque sentían que estaban los tres puntos casi casi en el bolsillo, ¿no? Sí, sí, de todas maneras, ¿no? Nos empatan faltando poco. Seguro que es complicado, ¿no? Porque estábamos cuidando la diferencia. Fue un partido bastante complicado, pero es una cosa que yo siempre rescato. Lo mejor es ganar el partido, pero si no lo puedes ganar tampoco lo pierdas. No sé si tengas la misma percepción, pero siento que sufren el partido en buena parte del segundo tiempo, pero cuando llega el UTC habían dejado de padecerlo, se habían acomodado ya mejor en la cancha, parecía que ya estaba. Sí, sí, la verdad, bueno, nunca nos pareció que ya estaba ganado, la verdad, hasta que no se toque el pito final no puedes estar seguro del resultado. Pero nada, el otro equipo también tiene sus armas, tiene su manera de jugar. Y bueno, para mala suerte de nosotros, el jugador de ellos acertó un buen remate fuera del área. Y bueno, fue el empate, ¿no? Dos finales más para el torneo internacional. Sí, 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 venimos jugando hace muchas fechas finales para estar en estos momentos decisivos. Y bueno, nos quedan dos partidos más y hay que tomarlos como tal. Muchas gracias Luis, que lo vayamos bien. Palabra de Luis Ramírez. Hombre, Sport Boys del Callao.